Muy bien, ahora contaremos con la presencia del Dr. Luis Prieto, el ex coordinador del proyecto Nama Industria en la Corporación Ambiental Empresarial de Bogotá. ¿Qué oportunidades ofrece el programa Nama Industria? De eso precisamente hablará el Dr. Prieto, a quien invito al escenario. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido y le cedo la palabra. Muy buenas tardes, un agradecimiento especial a la Andy por habernos invitado en este espacio. Esta conferencia o esta charla la vamos a dividir en tres momentos y por tres personas diferentes. El día de hoy vamos a hablar de las iniciativas de lo que estamos trabajando desde el proyecto Nama Industria, que es una iniciativa con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Primero, ¿quiénes somos nosotros? ¿A quién represento? Yo hago parte de la Corporación Ambiental Empresarial, que es filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual hemos trabajado en todo lo que tiene que ver desde 1983 con la gestión ambiental empresarial y hacer de un entorno una mejor forma de vida. Estamos trabajando actualmente en cerca de 104 municipios, en 17 departamentos diferentes. Trabajamos en cuatro áreas principales, lo que es cambio climático, gestión ambiental empresarial, conservación y restauración y eficiencia energética, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero que todo, para hacer un contexto de lo que estamos trabajando desde el proyecto Nama Industria, las Namas vienen o están alineados con todo lo que es la Política Nacional de Cambio Climático, que ya en anteriores charlas que han dado en el marco de este Congreso han mencionado. Y uno de los principales compromisos que tenemos como país es una reducción del 20%. Pero ese 20% ¿qué significa para el sector industrial? Es una reducción de cerca de 3.11 millones de toneladas como compromiso al 2030. También desde este proyecto estamos impactando en el tema de eficiencia energética y vamos muy alineados a las metas o compromisos país que vienen derivados desde el PROURE, con unas reducciones de emisiones, unas reducciones de ahorro energético de 1.71% sobre la meta que tenemos a 2022. Es decir que en este proyecto estamos alineados a esos dos compromisos, tanto desde ahorro de energía como de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ya para ir más en detalle, ¿cuál es el objetivo de nosotros? El objetivo del proyecto es promover la adopción de mejores prácticas en la industria a través de la implementación de fuentes no convencionales de energía, a través de la implementación de tecnologías que reduzcan esos consumos energéticos a fin de reducir consumos de energía, reducir emisiones de CO2 y lo principal para un empresario que es aumentar la competitividad y la productividad. Este proyecto, iniciamos en 2016, es un proyecto que va hasta 2020 y el objetivo nuestro es alcanzar tres componentes principales. Uno, el primer componente es el fortalecimiento de capacidades. Tenemos que hablar el mismo lenguaje entre los diferentes actores que estamos implícitos en el tema de eficiencia energética. A partir de trabajar ese lenguaje entre todo el sector, ya sea industrial, financiero, proveedores de tecnología, gobierno, pasamos al tema de implementación de proyectos. Implementación de proyectos de eficiencia energética, implementación de proyectos de fuentes no convencionales de energía y finalmente replicar, replicar las metodologías, instrumentos, acciones que podamos derivar a otros sectores o a otras regiones del país. Entonces, ¿qué metodologías estamos trabajando? Un primer enfoque, un primer trabajo, una primera estrategia es el enfoque sistémico. Nosotros desde proyecto, desde la NAMA, desde CAEN, somos un eje articulador, un eje articulador entre el empresario, un eje articulador entre proveedores de servicios y tecnologías, entre los servicios financieros en los cuales está la banca, las empresas de servicios energéticos y el gobierno. Lo que nosotros buscamos es cómo alinear las diferentes estrategias, cómo alinear los diferentes programas para poder dinamizar el mercado de la eficiencia energética. Tenemos una estrategia principal en el tema de fortalecimiento de capacidades, en las cuales buscamos capacitar, fortalecer, crear conocimiento, crear capacidades a través de cuatro estrategias o a través de cuatro herramientas principales. Talleres especializados en temas de eficiencia energética, equipos finales, a través de gestión de la energía, huella de carbono, cursos cortos presenciales que fortalezcan este conocimiento, pero la cabeza de todo este conocimiento también está a través de herramientas virtuales, cursos virtuales en cambio climático o cursos virtuales en gestión de la energía. Y todo esto también tiene que ver mucho el tema de misiones y ruedas empresariales, que el empresario vea la tecnología en operación real. Hacemos muchas misiones a nivel nacional e internacional para que los empresarios, junto con proveedores, tanto a nivel nacional como proveedores internacionales, vean las tecnologías operando en tiempo real. Esto nos ha llevado también a una estrategia de asistencia técnica. Nosotros en el marco del proyecto tenemos una cofinanciación, como hablábamos al inicio, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que acompañamos técnicamente a los empresarios. Este acompañamiento no tiene costo. ¿Qué es lo que hacemos? Hemos dividido ese acompañamiento en tres niveles principales. Un primer nivel, que es el que buscamos generar esa cultura de energía, esa cultura energética al interior de las organizaciones. Entonces, para eso estamos con los programas de fortalecimiento, acompañamos a los empresarios a levantar una caracterización energética, una evaluación energética de sus organizaciones, hacemos un plan de trabajo identificando medidas de oportunidades de eficiencia energética en tres ámbitos principales. Buenas prácticas operacionales, proyectos de baja inversión y proyectos de alta inversión. Y la alta dirección de las organizaciones escogen sobre qué proyectos van a trabajar para invertir. Ya definiendo, afiniendo todo este alcance, definiendo todo este programa, vamos y trabajamos al siguiente nivel, en donde ya identificamos y aterrizamos técnica y financieramente los proyectos para empezar a buscar proveedores y si es necesario recursos. Para llegar a este tercer nivel, empresas competitivas y eficientes en las cuales se implementan proyectos de alta inversión. Ese es nuestro día a día, ese es el trabajo que estamos haciendo. Para trabajar con el tema de proyectos, para trabajar y llevar al tema de implementación de proyectos, hemos trabajado, hemos ideado esta estrategia de proveedores en la cual buscamos articular el proyecto con esa identificación y esa evaluación técnica y financiera y seleccionado ese proyecto por la alta dirección, buscamos ese proveedor a través de qué, a través de reuniones B2B, a través de ruedas empresariales, a través de las misiones empresariales o ruedas tecnológicas en las cuales se acercan, escogen ese proveedor con esa necesidad que tienen y finalmente buscamos ese financiamiento por recursos propios, con la banca tradicional, con el tema de créditos verdes o créditos de eficiencia energética o que en empresas de servicios financieros o también que proveedores ofrecen su propia línea de financiamiento. ¿Esto qué nos ha llevado con esta estrategia? A tener resultados en estos dos años. Primero, 782 personas capacitadas, capacitadas a través de talleres, capacitadas a través del curso virtual en todos estos temas de eficiencia energética y cambio climático. En este momento estamos desarrollando un diplomado en gestión de la energía para 30 personas, hemos desarrollado talleres y cursos cortos en huella de carbono, hemos capacitado a personas a través de un curso corto y a través de un curso de capacitación virtual de 140 horas y hemos forjado esta masa. También estamos trabajando con 150 empresas, no solo a nivel Bogotá, Cundinamarca, que es nuestro principal nicho, sino a nivel nacional principalmente en los corredores industriales del país. Antioquia, Santanderes, Costa, Valle del Cauca, Eje Cafetero, principalmente, con empresas de sectores de la industria colombiana, principalmente minerales no metálicos, alimentos, químicos, plásticos, en los cuales se ha visto la necesidad. Estamos trabajando no solo con empresas grandes, medianas, pequeñas, en todo tipo de empresas se ve la necesidad de un acompañamiento técnico en eficiencia energética. Esto ha generado cambios, esto ha generado modelos, esto ha generado instrumentos que han fortalecido esta estrategia como tal en los empresarios. En el tema de buenas prácticas operacionales, nosotros vemos que las buenas prácticas operacionales son medidas que nos impactan poco en el consumo de energía, pero tienen un impacto, tienen un gran impacto porque a partir de aquí se empieza a generar esa cultura y esa conciencia energética al interior de las organizaciones. Y que no se quede estos espacios en el tema técnico, sino que evolucionen hacia el tema administrativo, de planeación, a la alta gerencia, porque ya con el compromiso y con la unión de todas las áreas de la industria se pueden generar los proyectos y se pueden implementar mucho más rápido. En este tema de eficiencia energética, por buenas prácticas operacionales, hemos alcanzado promedios de ahorros de 1.7% en el consumo de energía, que esto nos conlleva a ahorros energéticos de 7.483 megavatios hora de energía a año, en todos los energéticos, no solo energía eléctrica, también tenemos carbón, gas natural, GLP. Y esto a su vez, como estamos hablando del tema de emisiones, 2.725 de toneladas de CO2 reducidas al 31 de agosto del 2018. En el tema de proyectos de baja inversión, para el proyecto baja inversión son proyectos por debajo de 15 mil dólares. Hemos también trabajado y ya tenemos empresas que han implementado y que han invertido cerca de 128 mil dólares en este tipo de proyectos. ¿Qué estamos viendo este tipo de proyectos? Aislamientos térmicos, proyectos de iluminación, proyectos que tengan que ver con variadores de velocidad, proyectos que tengan esas inversiones bajas. Con ello hemos tenido promedios de ahorros cercanos al 6% en el consumo de energía, que conllevan, como ustedes lo pueden ver, ahorros de 6.160 megavatios hora al año, que conllevan a una reducción de emisiones de 2.475 toneladas de CO2. Pero nuestro proyecto no queda ahí. También tenemos proyectos de alta inversión por encima de 45 mil dólares, en los cuales sí se han logrado ahorros mayores que oscilan entre el 10% y el 35%. En promedio tenemos ahorros del 14%. Esto con cambios de tecnología, viene el tema aquí de reconversión, adaptación tecnológica, cambio de hornos, cambios de calderas, cambios de motores, en los cuales sí se conlleva con este paso a paso para poder invertir. En lo cual los empresarios en este año, implementaciones que llevamos, ya han invertido un poco más de 2 millones de dólares en este tipo de proyectos y hemos conseguido ahorros energéticos de 19 mil megavatios hora y reducción de emisiones de 7.572 toneladas de CO2 al momento, o sea, el 31 de agosto de este año. ¿Esto qué conlleva? Que también se nos han vinculado diferentes tipos de aliados en el proyecto, en los cuales el día a día ha llevado a que nosotros articulemos esas diferentes iniciativas y necesidades específicas, no sólo del sector privado, sino también del sector gubernamental. Aliados como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Programa de Transformación Productiva, trabajando fuertemente a nivel nacional, Bancoldes con sus diferentes líneas de crédito, la ANDI, los clústeres de la Cámara de Comercio de Bogotá, la ONUDI, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la CARFINDETER y Pacto Global. Esto ha llevado a que este proyecto se masifique y se esté volviendo una masa crítica interesante. ¿Qué se ha visto además de la sustitución de un equipo, de la necesidad de la eficiencia energética, se han visto también oportunidades y que es la dinámica que se ha generado a través de este trabajo fuerte y mancomunado y es lo que viene en los próximos años. ¿Qué es lo que viene? Una transición digital del sector de la industria, con tecnologías o con conceptos de automatización industrial, con el tema de industrias 4.0, economía circular y simbiosas industrial. Ya estamos trabajando con empresas en estas cuatro temáticas, empresas principalmente del subsector de minerales no metálicos, químicos, farmacéuticos, que están interesados en dar un paso más allá y volver el tema, un tema de economía circular que impacten en su aumento de productividad, que impacten en su aumento en la producción y que tengan un compromiso ambiental. También una tendencia es la alternativa de autogeneración y servicios. Estamos trabajando o se está trabajando en autogeneración con sistemas fotovoltaicos, cogeneración, trigeneración, tercerización de servicios, que es una dinámica que viene muy interesante y que está apalancada tanto en el PROGURE como en los ÉNDICIS, que son los compromisos que tenemos como país, que a partir de esos excedentes que sobran en nuestras industrias, identifiquemos qué vecinos tenemos y qué le podemos ofrecer. Venta de vapor, venta de servicios de frío, venta de energía eléctrica, tal como lo vieron esta mañana en el caso de Coca-Cola, que es un modelo muy interesante y que optimiza todo el tipo de procesos y costos. El tema de uso de calor residual en procesos, utilizar esos calores residuales, si no es para cogenerar, para secar, o para utilizarlo en un proceso o un producto que tengamos previo a la cadena de producción. Y logística y transporte, que no es necesario dejarlo detrás, ya que lo que tiene que ver con flotas de transporte influye también mucho en la matriz ambiental de nuestras industrias y tiene mucho que trabajar. Estamos trabajando en estos conceptos en empresas del sector químico, metalmecánico, minerales no metálicos. Entonces, estamos trabajando, es una iniciativa que se está trabajando fuertemente en el sector industrial. Y otro de los temas muy importantes que está dando en estos momentos un trabajo fuerte es el tema de la gestión de la energía. Las empresas ya quieren hacer un proceso continuo en sus organizaciones el tema energético. Entonces, todo lo que está dando y el boom que se está generando alrededor de la ISO 50001 se está dinamizando en las industrias. Tal es el caso que en este momento tenemos un convenio con otro proyecto con recursos del GEF que está trabajando la UFME y ONUBI en el tema de capacitación en gestión de la energía. Y de las cuales 32 personas estamos capacitando en este momento para implementar estos proyectos o estos planes de gestión de la energía en 26 organizaciones. Es decir, y la idea es también estarlo implementando no solo en empresas grandes, también estamos tratando de implementar este tipo de sistemas en empresas pequeñas, medianas y grandes, ya que la energía es implícita en todo tipo de sector, en todo tipo de tamaño de empresa. Es decir, estamos trabajando fuertemente como tal. Todo esto nos ha generado un trabajo fuerte, un trabajo dinámico con los empresarios y el sector empresarial está muy acorde, muy alineado a todas estas políticas y este trabajo fuerte en las organizaciones. En este momento, como les mencionaba al principio, esta presentación la vamos a hacer entre tres personas. Le doy el paso en este momento a Lisbeth, que es una representante de Banco Holdes, que quiere hablarles un poco sobre este concepto y una convocatoria que tienen en este momento. Bueno, mil gracias a Kaemi, a la Andy, por concedernos este espacio. Me va a tomar seis minutos para compartirles sobre un instrumento que tenemos en este momento abierto en Banco Holdes. Ustedes quizá reconocen a Banco Holdes por su oferta de financiación, por la generación de líneas de crédito especiales, por la emisión de los bonos verdes y eso responde a una política y a una estrategia del banco por posicionar el portafolio verde en el sector empresarial. Sin embargo, hoy en día tenemos abierta una convocatoria que es con recursos no reembolsables que recibimos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ayer nos mencionaban que una de las barreras que hay para la implementación de proyectos y para que esos sueños de eficiencia energética se hagan realidad es el desconocimiento que pueden tener las empresas que requieren saber dónde están las tecnologías, tener expertos que los acompañen para aprovechar esas oportunidades de eficiencia energética y de otro tipo de proyectos. Y una conclusión que nos daba Fenoge también ayer era está identificada una débil capacidad para la estructuración de proyectos por parte de las empresas porque muchas veces se dedican a su día a día y no tienen el equipo técnico ni el tiempo para poderle dedicar a la estructuración de proyectos. y esta mañana además MGM también nos decía para que un proyecto sea exitoso se necesita mercado, tecnologías y un modelo financiero. Entonces, lo que ofrece esta convocatoria es precisamente recursos para poder avanzar en esos temas. Tenemos una oportunidad para escoger aquí, me voy a pasar en esta parte de abajo de la presentación en el recuadro verde. tenemos 1.400 millones de pesos en este momento en la convocatoria para cofinanciar hasta 100 millones por propuesta. Una propuesta se debe presentar en dupla consultor-empresa. Es el consultor el que es el proponente y los proyectos se deben enmarcar en cualquiera de estas seis líneas temáticas. Eficiencia energética, valorización de residuos, mitigación de impacto ambiental, energía renovable, construcción sostenible o bioeconomía. Un proyecto puede apuntarle a varias de esas líneas pero debe estar enmarcado en al menos una de ellas. ¿Qué se va a hacer con esos recursos, con esos 100 millones de pesos que pone Bancóldex? Van a poder adelantar los estudios de mercado, los estudios técnicos requeridos para definir la factibilidad técnica y de mercado del proyecto y desde Bancóldex vamos a ofrecerles el servicio de estructuración financiera del proyecto. Esto con miras a generar un caso de negocio que tiene muchas miradas y que puede tener un alto grado de certidumbre ya para activar las inversiones correspondientes a ese proyecto. Entonces estos recursos son los que se necesitan para la preinversión de la iniciativa. Esperamos que se presenten duplas consultor-empresa como les decía. Es importante que tengan en cuenta que en el caso de las empresas beneficiarias estas deben vender entre 20 mil y 300 mil millones de pesos y que si venden más de 300 mil millones pueden presentarse pero solamente para proyectos que se enmarquen en esa línea y que tengan implícita la generación de un nuevo producto o de un nuevo servicio. La convocatoria está abierta hasta el 23 de octubre así que los invitamos a todos a consultar. Los términos de referencia los encuentran en la página de Bancoldex en la sección de contratación convocatoria 793 allí están los anexos y demás y las personas que estamos responsables de este instrumento acá encuentran los correos daniel.ruiz arroba Bancoldex y mi email. y una cuña para a futuro para irnos también como anticipando estamos diseñando un instrumento también para proveer acompañamiento técnico a las empresas para que aprovechen los beneficios tributarios por eficiencia energética y los beneficios ambientales. Ese será un instrumento que esperamos lanzar antes de fin de año y estaremos dispuestos también a compartirlo a través de la ANDI a todas las personas aquí asistentes. Muchas gracias. Gracias Lisbeth Nosotros trabajamos fuertemente y queremos mostrarles a ustedes no a través de nosotros sino a través de nuestros empresarios que es lo que están haciendo para eso tenemos un video de casos de éxito Transformamos minerales como carbonatos de calcios palcos dolomitas y transformamos piedras naturales como granito piedra muñeca y mármoles Tecmo S.A. una empresa que se dedica al diseño fabricación y montaje de estructuras metálicas productora de cables pro cables nos dedicamos a la fabricación y comercialización de cables para la transmisión de energía eléctrica realizamos la transformación de asfalto para la atención de infraestructura vial del país producimos envases farmacéuticos y cosméticos El 2015 pasó a la historia porque 196 países se comprometieron a adoptar medidas que mitigaran el calentamiento global Poner un granito de arena para la disminución de los gases de efecto invernadero con nuestra disminución de la huella de carbón Queremos dejar a nuestras próximas generaciones un ambiente mucho más limpio El propósito superior es disminuir los impactos ambientales y por supuesto cuidar el planeta Creemos que ser parte del medio ambiente donde vivimos está alineado con la protección de nuestros recursos y la sostenibilidad del negocio en largo plazo Llegamos a cabo un proyecto llamado Sistema de Combustión Flash Hicimos una reconversión tecnológica y cambio de combustible Fue pasado de aceite procesado a gas natural Nos ayuda a secar un material dentro del molino comprimiéndole aire caliente El proyecto consistió exactamente en reemplazar los dos compresores de 150 por cuatro compresores de tal forma que se fueran prendiendo uno solo a la vez Ahora tenemos la oportunidad de manejar uno pequeño o uno mediano No prendemos dos compresores grandes La empresa realizó una auditoría de eficiencia energética Los valores que nos arrojó la auditoría nos dio de que el 35% de nuestro consumo de energía eléctrica estaba asociado a la generación de aire comprimido Cambiamos motores menos eficientes a motores más eficientes con variación de velocidad La implementación inicial fue en una fase 1 hacia el aislamiento térmico de tubería de carbón que teníamos expuesta a la temperatura ambiente Aparte del impacto ambiental positivo que se tuvo con la menos generación de gases efecto invernadero se tuvo beneficios de rango económico que fueron bastante benéficos para la compañía Las medidas tomadas realmente han impactado varios aspectos entre esos la eficiencia energética de una proyección de 450 mil kilovatios de consumo anuales que podríamos tener con la producción actual realmente estamos reduciendo el 30% y estamos en alrededor de unos 330 mil kilovatios anuales Tuvimos una disminución de emisiones de toneladas de carbono anual en un porcentaje del 96% comparándolo con la anterior tecnología En una de las máquinas más grandes de la planta decidimos reemplazar un motor de 350 caballos por un motor de 400 caballos para incrementar la velocidad de 12 metros por segundo a 15 metros por segundo Esto nos permitió un ahorro energético de 16 mil kilovatios hora mes Después de que hicimos la reconversión de los equipos las mediciones nos arrojaron datos de más o menos el 34% de ahorro de energía Estamos haciendo una reducción de más del 20% con el cambio del sistema de aplicación de pintura Anteriormente tomábamos dos días para procesar 32 toneladas Con el nuevo proyecto procesamos las mismas toneladas en tan solo un día Estamos impactando el medio ambiente positivamente Logramos disminuir el consumo de energía en 12 mil kilovatios hora mes aproximadamente Y después de esto vienen otros beneficios como el confort de los trabajadores un mejor clima laboral y la reducción en riesgos de SST por quemaduras Los empleados ya no tenían que exponerse a la polución que generaba esa anterior tecnología Ahorita ya es un ciclo totalmente cerrado e independiente Desde la Corporación Ambiental Empresarial CAEM filial de la Cámara de Comercio de Bogotá estamos apoyando la participación del sector privado en dicho propósito a través del proyecto de eficiencia energética NAMA Industria en conjunto con nuestros aliados el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PENUD la Cámara de Comercio de Bogotá y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente Nuestro aporte hacia el mundo es ser un referente en el ámbito empresarial para tener buenas prácticas productivas amigables con el medio ambiente y podemos a través de grandes inversiones o pequeñas inversiones simplemente cambiando los procesos aportar al medio ambiente produciendo las emisiones y creo que el trabajo que está haciendo el CAEM con CAEM con PENUD es maravilloso porque las compañías normalmente o no tenemos el tiempo o no tenemos los recursos aprovechamos para dar las gracias al proyecto NAMA a través de la CAEM nos guiaron y nos ayudaron para incentivar y promover este tipo de prácticas y su acompañamiento constante conllevaron a que se llevara a buen fin este tipo de implementación nos gustaría invitar a las empresas a que se unan en esta causa los implementos y las modificaciones que hay que hacer muestran los resultados casi inmediatamente nuestra meta es reducir 55 mil toneladas directas de emisiones de CO2 al 2020 esto lo lograremos gracias a ustedes señores empresarios fuimos capaces de modificar nuestros procesos para cuidar el medio ambiente fuimos capaces de reducir tiempos y costos fuimos capaces de hacer empresas sostenibles fuimos capaces de entregarle un mundo mejor a las próximas generaciones y tú de que eres capaz bueno esto es uno esto es uno de los tantos testimonios que tenemos de las empresas con los que estamos trabajando es un trabajo fuerte es un trabajo al día a día vemos la necesidad de que el sector industrial necesita un acompañamiento técnico que sea imparcial que sea transparente para allá para finalizar en esta última etapa les cedo el paso a otro de nuestros empresarios que vienen en representación de Italcol entonces por favor el ingeniero José y ya finalizamos muchas gracias por su asistencia y colocarnos cuidado muy amables buenas tardes mi nombre es Eduardo Tobar soy gerente de producción en la planta de funza de Italcol el programa CAEM el CAEM nos ha dado la oportunidad de venir a exponer las mejoras que hemos obtenido con el acompañamiento que nos han brindado dentro de todo nuestro tema de mejoramiento energético en la planta bueno Italcol es una empresa dedicada a la fabricación de alimentos balanceados para animales se esmera mucho por el mejoramiento en el tema nutricional nosotros tenemos una política ambiental nosotros estamos certificados en la norma ISO 14001 versión 2015 dentro de dentro de nuestra política ambiental pues tenemos un aporte grandísimo en el en el tema del 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 mejoramiento del recurso energético de allí sale todo nuestro esfuerzo para para mejorar todos los procesos en la planta para lograr las disminuciones en el consumo energético que tenemos actualmente en la planta bueno básicamente la la empresa Italcol viene trabajando ya desde hace varios años en el mejoramiento energético de hecho el indicador uno de los indicadores principales que maneja la planta y toda la compañía en el tema de balanceados es el consumo energético y el indicador está basado en kilovatios por tonelada como historia pues un poco contando lo que manejábamos nosotros antes del 2016 la planta de Funza que es una planta que produce alrededor de bueno para ese entonces 19 mil toneladas hoy estamos sobre las 23 mil 500 toneladas de producción manejaba indicadores de energía sobre los 36 kilovatios por tonelada en general en la planta cuando arrancamos con el proceso de mejoramiento energético el proyecto NAMA se acercó a la empresa nos brindó el acompañamiento ahora el ingeniero Henry les va a explicar exactamente cuál fue el acompañamiento que nos brindó el proyecto NAMA y empezamos a tomar decisiones para empezar a demostrar cambios energéticos en el consumo de la planta hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y es que para ese entonces más o menos el 22 el 23% del presupuesto de la producción al mes estaba netamente enfocado a energía hoy en día con las mejoras que hemos logrado estamos alrededor del 16% de ese presupuesto básicamente el proyecto inicial o todo el programa que se generó en la planta estuvo basado fue en cambio de tecnologías en los motores cambios de motores convencionales por motores de alta eficiencia hoy en día hoy en día la planta demuestra un ahorro entre el 2016 y el 2017 en el proceso de pelletizado de aproximadamente un 8 o 9% del consumo energético para hoy para el 2018 ya estamos logrando una disminución del 20% en energía es decir nosotros en cifras y la convertimos en plata pasamos de pagar alrededor de 250 millones de pesos en energía al mes a cancelar hoy en día 210 220 millones todo el acompañamiento del CAEN nos ha brindado toda esta oportunidad de mejoramiento y encontrar unos ahorros bastante significativos todo acompañado de los cambios tecnológicos que hemos sufrido el ingeniero Henry Avello nos va a explicar a fondo cuál fue el acompañamiento y cuáles fueron los trabajos que se realizaron en campo para llegar a esos objetivos el cumplimiento de esos objetivos buenas tardes buenas tardes como ya lo decía el gerente de producción de la planta mi nombre es Henry Avello soy jefe de mantenimiento y en el acompañamiento NAMA de lo que nosotros vimos fue realmente los cambios de tecnología por motores de alta eficiencia inclusive montamos motores de eficiencia IE4 basados en pues en varios estudios que hicimos nos sirvió mucho las ruedas tecnológicas también implementamos lo que fue variadores de velocidad tenemos no solamente pues ahorro en la parte de energía eléctrica sino también también tenemos ahorros en la parte de lo que es el tema de consumo de carbón como lo podemos ver en la gráfica la producción del año 2016 con la 2017 se incrementó con un menor consumo tenemos un consumo de energía eléctrica de 8.505.000 kilovatios sobre 8.352.000 para el año siguiente pero con una producción incrementada casi en podemos decirlo de 234.000 249.000 toneladas producidas vale la pena el acompañamiento que nos ha dado el NAMA las capacitaciones que hemos tenido del tema de de lo que fue la implementación del sistema de gestión somos de las 26 empresas que lo estamos implementando y se han visto los ahorros o sea somos hemos comprobado que con estas inversiones que se hicieron pues se ha retribuido el consumo de energía económicamente para la compañía y de la disminución de huella de carbono logrando un impacto positivo para el medio ambiente eso es lo que hemos tenido nosotros en la compañía lo que hablábamos capacitación a los colaboradores las ruedas tecnológicas permitiendo conocer tecnologías pues que nos han llevado a tomar estas decisiones y el acompañamiento pues de las personas vinculadas al programa solamente nos queda agradecer por el acompañamiento que nos han brindado y pues volver a enfatizar que vale la pena el programa y estar vinculado a él muchas gracias gracias